Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Les habla el profesor César. Hoy día les voy a dar la actividad para continuar con la clase de la semana pasada. Acuérdense que estamos viendo lo que es la cocina italiana que comenzamos la semana pasada. Por lo tanto, como les decía, hoy día les voy a entregar la actividad que ustedes van a tener que desarrollar en su hogar. Es una actividad bastante sencilla y que obviamente vamos a utilizar materiales que por lo general siempre están en nuestros hogares. Pero antes de comenzar a dar la actividad, me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de la actividad que vimos en la clase pasada cuando comenzamos lo que es la gastronomía italiana. En aquella ocasión les dije que, o refrescar un poco los conocimientos, decir que Italia es un país europeo que se encuentra en el límite con, en este caso con Francia. Si nosotros ubicamos Italia en un mapa, nos vamos a dar cuenta que Italia tiene la forma de una bota. Está rodeado por el mar Mediterráneo, ¿cierto? Y como ya les dije, el país vecino en este caso viene siendo Italia, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros hablamos de Italia siempre se nos viene a la mente lo primero, pizzas, pastas. Ya, pero lamentablemente Italia no es tan solo pizzas y pastas, tiene una variedad de gastronomía, ¿ya? Como les acabo de decir, ¿cierto? Italia está rodeado por el mar Mediterráneo, por lo tanto tiene mucha variedad de productos de mariscos, ¿ya? Por lo tanto, consumen mucho marisco, como les decía, pero a la vez podemos decir que Italia se divide en dos zonas. Ya zona mediterránea, ¿cierto? Y zona cordillerana cuando está hacia el límite de, en este caso, de Francia. Bueno, según dice la antigüedad que en un principio de Italia el tipo de pasta que se consumía dependía del rango social, por así decirlo, ya, al cual pertenecía la gente. Si nosotros hoy en día nos llevamos eso a nuestra realidad, sería como decir, la gente ABC1 puede comer solamente este tipo de producto italiano y la gente de clase media o clase baja, ¿cierto? Le queda esto otro para poder consumir, ¿ya? Además, recordar que no existen tan solamente dos tipos de pastas, ¿ya? Existe una, una variada, una gran variedad de pasta en este caso. Dentro de las pastas, ya, dentro de las pastas tenemos dos tipos, que son las largas, por así decirlo, ¿cierto? Y las rellenas. Dentro de las largas tenemos, por ejemplo, podemos mencionar los espagueti, los fettuccini, podemos, las masas de lasaña, ¿cierto? Los, los cabellos de ángel, están las corbatitas y todos los fideos que encontramos nosotros en el, en el mercado. Y por otro lado, están las pastas rellenas donde hacemos mención a los angelotti, a los canelones que van rellenos, ¿ya? A los ravioles, por lo tanto, esa es una, una de las gamas que tienen ellos como pastas, como les decía, pastas secas, lisas y las pastas rellenas. Y obviamente, como les decía, no tan solo de pastas. Por otro lado, están las pizzas, pero a la vez, también, y dependiendo de la zona en que se encuentren, están los famosos, o utilización de los granos, de los granos. En este caso, el grano de arroz para hacer lo que es, ¿cierto? El famoso risotto, ¿ya? Por lo tanto, la actividad que tuvieron que hacer la semana pasada, fue básicamente concentrarse, ¿cierto? En buscar una preparación, un plato principal de la cocina italiana, la cual tenían que traspasarlo a lo que era la ficha técnica que ya ustedes han trabajado, ¿ya? Bueno, siguiendo en la misma línea de la cocina francesa, el día de hoy, ¿cuál va a ser la actividad que yo les voy a dar, ya? ¿Ya? ¿Qué materiales van a necesitar? Van a necesitar, básicamente, dos hojas, ¿ya? De cuaderno, hoja blanca. Si no está en la hoja blanca, tengo cuaderno. Si no tengo hojas, ¿ya? Si no tengo hojas de cuaderno, o no quiero sacar en la hoja del cuaderno, porque mi mamá me las tiene marcadas, numeradas, o me va a retar si me falta una hoja más, bueno, lo puedo hacer en el cuaderno, ¿ya? Para los que quieran hacer la actividad en el computador, utilizando la tecnología, ¿ya? Utilizando el programa Publisher, ya que es un programa que viene para la elaboración de lo que vamos a hacer hoy día, que es básicamente un tríptico, ¿ya? Un tríptico informativo. Entonces, para las personas que lo quieren hacer en el computador, lo pueden hacer. El que quiere hacerlo más didáctico, lo hace con hojas de cuaderno, o hojas de oficio, o cartulina. Y el que no, puede, obviamente, hacerlo, ya sea si el celular tiene la programación para poder hacerlo, lo puede hacer en el celular. Y si no, simplemente lo dibuja en un cuaderno, ¿ya? Entonces, antes de comenzar la actividad, como ya les dije, vamos a ocupar hojitas de cuaderno, vamos a ocupar scotch, unos lápices por acá, y obviamente una tijera que nos va a servir para recortar algún tipo de recorte, dependiendo de lo que yo le pueda. El objetivo de la clase, chicos, es básicamente conocer, ¿ya? Conocer, buscar por ahí cuáles son los postres típicos de Italia, ¿ya? ¿Cuáles son los postres típicos de Italia? Y de eso va a tratar el trabajo, ¿ya? La idea de buscar esos postres típicos no es tan solo buscar en internet, googlear o buscar una receta. La idea es que, buscar ese postre, conocer de qué región de todo lo que es Italia, ¿ya? A qué región pertenece ese postre, ¿cierto? Y obviamente, como buenos cocineros, ver qué tipo de ingrediente tiene ese postre, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Bueno, yo ahora les voy a ir dando las indicaciones, más o menos, de lo que tienes que hacer. Si se dan cuenta, esta es una hoja común y corriente, la cual yo simplemente doblé, ¿ya? En tres partes iguales, y me queda como si fuera un acordeón. Y lo mismo hice con la otra hoja, ¿ya? También la doblé como si fuera un acordeón. Luego, ¿qué vamos a hacer? Con el scotch, vamos a unir estas dos partes, ¿cierto? Y me debiera quedar de esta manera. Por lo tanto, yo voy a cerrar y me debiera quedar, ¿cierto? Un libro o un acordeón más grande. Una vez que junté estas hojas, el resultado final debiera ser esta, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí ya está unido con scotch, por lo tanto, me queda, ¿cierto? Un acordeón más grande. Esto que ven acá es lo que se conoce como un tríptico, ¿ya? Algunos dicen díptico, porque el díptico significa que solamente tiene dos partes, ¿ya? Es un librito más chico en este caso. Nosotros vamos a hacer un tríptico. ¿Cuál es la idea? Como yo les puse acá, ¿cierto? Si miramos, obviamente, yo esto se lo estoy mostrando hacia la cámara, por lo tanto, esto es lo que va a quedar a mi vista. En esta parte, y yo le puse número uno, acá va a ir el título, ¿ya? Yo le puse básicamente acá postres italianos, pero ustedes obviamente bien bonitos, aplicando la iniciativa, ¿cierto? La creatividad, más que nada, de hacer el título, un título bien bonito, ¿cierto? Postres italianos, su nombre, ya no le colocan este número, este número yo se lo puse por, más que nada, hacer un seguimiento. Por lo tanto, esta sería nuestra cara número uno. Si yo doy vuelta acá, acá no tengo nada, por lo tanto, en esto yo lo voy a dejar blanco, esta contratapa. Me voy a esta página, ¿ya? Yo voy a acercar un poco acá a la cámara, si se dan cuenta, yo ahí le puse, obviamente bien desarmado, el nombre del postre, un tiramisú, le puse hacer dibujo, ¿ya? La gracia es que en este sector vaya un dibujo, vaya un recorte. Bajo nombre del producto, colocar, ¿cierto? De qué zona, qué región, qué ciudad, qué pueblo, qué comuna es originario el postre, ¿ya? Y abajo, obviamente debajo del dibujo, colocar cuáles son los ingredientes. No les voy a pedir la preparación, ¿ya? No les voy a pedir la preparación, solamente los ingredientes que ustedes las van a colocar ahí. Si yo doy vuelta para mi tercera parte, ahí obviamente yo lo hice ya un poquito más ordenadito, ¿cierto? Donde puse, por ejemplo, la panacota, ¿cierto? Que le puse postre de origen piamontés. El pequeño dibujo, esos números no lo hagan, yo los puse para que ustedes vayan viendo el número de hoja. Y acá abajo, perdón, y acá abajo yo le puse solamente los ingredientes, ¿ya? Y así con el número 4, con el número 5 y con el número 6, ¿ya? Esa es la actividad que vamos a tener que realizar el día de hoy, ¿ya? Traten en lo posible, chicos, de utilizar los recursos que hay en la casa, ¿ya? Por eso les digo, si no tienen el computador y tienen solamente el teléfono, traten de buscar la información y la van escribiendo en el cuaderno. Si alguien quiere entretenerse, bueno, hará con las hojitas. Si alguien es más tecnológico y tiene en su hogar el computador con conexión a internet o quiere hacerlo en el computador, lo puede hacer. Están las tres alternativas. Dibujar solamente en el cuaderno, ¿cierto? Hacerlo de manera práctica o hacerlo de manera, un poco ya aplicando las TIC, ¿cierto? La tecnología en este caso, el computador, en el programa Publisher, haciendo un buen tríptico, ¿ya? Por favor, cualquier consulta, duda, inquietudes que tengan, ya, así como tuvimos con el curso del profesor Jaime, la oportunidad de conectarnos el día de hoy en una pequeña reunión para ir aclarando dudas, ¿ya? Espero que se siga haciendo de la misma manera, tanto para los dos cursos, ¿ya? Y si no, básicamente le traspasan la información al profesor para que me haga saber a mí las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? Lo importante, chicos, las actividades que les estoy dando no es para matar el tiempo, ¿ya? Son actividades que obviamente van reforzando conocimientos que lamentablemente por este asunto de la pandemia no podemos estar aplicándolos netamente ya sea en la sala de clases o en el taller práctico, ¿ya? Pero, obviamente, cuando volvamos nos vamos a ir de lleno a la elaboración y preparación de estos productos. Entonces, si ustedes hacen estos trabajos, cuando llegue la hora de hacer la parte práctica, automáticamente para ustedes se les va a hacer mucho más fácil porque ya se van a acordar, ¿cierto? De las distintas preparaciones que hicimos, ya sea en postre o en platos calientes, ¿ya? Por lo tanto, traten de hacer los trabajos, ¿ya? Y esto, obviamente, ¿cómo voy a saber yo que hicieron este trabajo? No, los que lo hicieron a través de correo me lo pueden enviar o se lo pueden enviar al profe Jaime, ¿cierto? O al profe Karen Opaso. O, por último, se consiguen mi correo, me lo mandan a mí. Y lo pueden mandar a través de correo, pero las personas que lo hicieron en papel van a tener que sacarle una foto, ¿cierto? Y mandarlo a través de WhatsApp para poder yo ir viendo y el profe Jaime o la profe Karen ir viendo de que el trabajo está hecho. Lo mismo para las personas que hicieron el cuaderno. Esos son registros que van quedando, ¿ya? Pues estos trabajos no se dan por darse, sino que, obviamente, después van a ir siendo evaluados para lo que son las notas y ir reforzando, obviamente, esa notita que nos puede servir para cuando tengamos algún taller práctico y andemos medio bajo en la elaboración del producto. Tenemos esas notitas, ¿cierto? Con los trabajos que le hemos ido dando, sobre todo lo que es en los talleres prácticos, ¿ya? Así que eso, muchachos. Espero que les haya quedado clara la actividad del día de hoy. Concéntrense solamente en postres típicos italianos, ¿ya? Así como ya hicieron el plato caliente, ahora viene un plato de la repostería italiana, platos postres típicos, ¿ya? Así que eso, muchachos. Un fuerte abrazo. Espero que se sigan cuidando, que estén bien en su hogar y que puedan disfrutar de hacer el trabajo. Y nos estamos viendo, ojalá, lo más pronto posible para volver, obviamente, a lo que son las clases en taller. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.